Los presuntos responsables de 15 homicidios fueron capturados en los barrios Las Asturias, El Rodeo y Puerto Mayarino. Según las autoridades, los cinco hombres y las dos mujeres eran pertenecientes a la banda de delincuencia Los Debajo, que tienen como lugar de injerencia el barrio Nueva Floresta en la comuna 12 de Cali. Están vinculados con cerca de 15 homicidios, sin embargo hay más investigaciones para establecer si esto se les atribuye a otros, de los cuales ya están esclarecidos 15 homicidios de los cuales se les van a imputar. Entre los casos de muertes violentas está a resaltar el asesinato de tres personas, donde además resultaron dos sujetos heridos en medio del velorio de un hombre que también había sido víctima de homicidio. Este hecho ocurrió en el barrio Asturias el 15 de julio del año anterior. Estas personas, normalmente los homicidios que están ocurriendo en la ciudad de Cali se le atribuyen a microtráfico, venganzas personales y ajuste de cuentas. Según las autoridades, en los procedimientos de allanamiento y registro fueron incautadas tres armas de fuego, un arma de fogueo, cinco cartuchos calibre .38, 20 dosis de cocaína, mil gramos de marihuana, 100 de bazuco y 285.600 pesos en efectivo, mientras que los detenidos tendrán que responder ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y desplazamiento forzado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.